¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas mi ayuda y me pones una trampa? Solo quería que me escucharas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para un héroe lo primero es lo de los demás. ¿Para qué necesitas mi ayuda? Mira, es por mi hermano. Desapareció hace tiempo. ¿Qué es esto? Mi hermano es inventor. Él siempre pensaba en el bien de las personas y pensaba que a la guerra tenían que ir máquinas y no soldados. ¿Esto es el plano de un autómata? Y bueno, llámalo autómata o agendro mecánico. El caso es que no sabía a quién acudir. Y como nos conocimos en Sevilla, pues... Lo siento, pero no puedo. ¡Suscríbete al canal!